Sandra va a espabilar mucho esta temporada. Vamos a ver a una Sandra con garra, con genio y sobre todo con fuerza, mucha fuerza. Pues muy buena y muy mala a la misma vez. Yo creo que Sandra es una chica que se adapta a todo muy bien, pero estas nuevas incorporaciones le van a dar un poquito la lata. A ver cómo lo lleva. Bueno, pues vamos a poder ver a una Sandra divertida, una Sandra atrevida y unos personajes muy locos, porque no cambien lo que tenemos, no estamos muy buenos. Gracias a Dios. Pues estoy encantada porque han fichado muy buenos actores, son unos personajes maravillosos, están escritos muy bien y estoy ansiosa porque ya se vean, que todavía nos queda una segunda temporada, pero la tercera yo creo que va a prometer mucho más. O sea, que ya te tire. Pues por favor, que todo el mundo vea la segunda temporada, que se va a divertir muchísimo y que si no se divierten, que me busquen. Que ya... que me pidan recompensa. Un saludo muy grande a mi zona TV. ¡Mua!